Mírame Todas mis ilusiones, todo mi corazón Háblame, quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías ni mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Detente, no, no llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver a caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di No supiste desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste desvalorizar el amor que te di Tú me tienes tan herido Confundiendo mi cariño Tanto amor que te di Yo no entiendo por qué tú Heriste mis sentimientos cuando mi corazón Te hacía tan feliz Tanto amor que te di Basta ya No quiero hipocresías No quiero más mentiras Que mi alma muere en vida Tanto amor que te di Si, si tú dices que me quieres Acabemos de una vez ¿Por qué me siento tan indignado? Tanto amor que te di Tú sabes cuantas veces yo te di Mi amor y mi cariño Y he entregado todo Y tú y tú Tú has jugado conmigo Tanto amor que te di Por favor yo te lo pido No trates de volver a revivir Aquel pasado marchitado Tanto amor que te di Yo no te perdonaré Esas cosas que me hiciste Porque me hiciste sufrir Tanto amor que te di Tanto amor que te di Arruinaste Esas ilusiones sin compasión Destruyendo mi vida y sin razón